Me están pidiendo un montón que suba recetas vegetarianas y se me ocurrió subir recetas con legumbres que no veo mucho Hoy vamos a hacer guiso de lentejas Vas a hidratar las 24 horas, te cortas unas cebollas en cubos para que sea fácil Dejar en la parte de atrás, cortar en tiras, hacerles unos cortes horizontales y ya la tenés súper fácil El guiso lo arrancás con aceite, yo no soy vegetariano así que le puse chori colorado y panceta No le desbola eso Le pones zanahoria en cubos, morrón en cubos, cebolla en cubos, dorás, le pones ajo, una cuchara de curry Fijate que no sea muy picante porque el mío me quedó flama Le agregas las lentejas, le pones una lata de tomate, tres latas de agua Le das una voltereta, una hora y media de cocción y ya tenés tus lentejas divinas